Hola estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema que es súper sencillo, que es cómo castear una sombra. Además esta pregunta suele salir y es más fácil de lo que parece, pero la gente le tiene un poco de miedo a todo lo que es dibujo en perspectiva, etc., cuando en realidad tampoco es tan difícil. Yo aquí tengo un PSD básico con un plano, un palo, que vamos a usar y luego usaremos una caja, y vamos a intentar castear la sombra de este palo de una manera correcta. Entonces he creado aquí, digamos que vamos a poner que la luz está en ese punto, esta línea, esto es la luz y esto es la línea que hace la vertical con el suelo de la propia luz. La luz estaría como detrás del palo, entonces yo tengo una luz allí, vamos a poner y aquí tengo lo que sea, un personaje o cualquier cosa, y tengo que hacer una sombra y tengo que medir cuán larga va a ser la sombra, ¿vale? Entonces simplemente tengo que hacer un par de pasos que son bastante sencillos. Voy a hacerlo en una capa nueva y básicamente tengo que hacer, por un lado, una línea que vaya desde el punto donde está en el suelo, o sea, la vertical en el suelo de la luz hasta la base de mi objeto y la hago muy larga. Voy a hacerlo de otro color, si no, no se va a ver. La hago súper larga, ¿vale? Esta es mi línea 1 y la línea 2 simplemente tengo que hacer una línea, tirarla por aquí y que pase justo por la punta del objeto. Ahora es que mi pen va un poco mal. Voy a hacer el palo un poquito más corto para que se vea bien. Voy a borrar un poco de la punta para que esto sea más corto, simplemente para que lo podamos ver un poco mejor, ¿vale? Entonces, si ahí está la luz, aquí está mi palo, ahora yo tengo mi línea número 1 y tengo una segunda línea que pasa por encima. Y esta va a ser básicamente la longitud de mi sombra. Entonces solo tengo que coger y dibujar la sombra. Voy a poner esto aquí para que se vea bien y vamos a hacer la sombra en azulito, por ejemplo. Y esto sería la sombra del palo, sería correcto, ¿vale? Se vea bien, esto es la construcción. Esto es lo que me diría justo la sombra y la sombra así sería físicamente perfecta, o sea, correcto. Dada una luz ahí. Vale, entonces es muy sencillo. Vamos a volver a hacerlo con otra luz, pero básicamente ahora imaginaos que la luz está delante. Entonces simplemente tengo que hacer la misma operación, es que tampoco tiene mucho misterio. Entonces cojo, dibujo una línea CI, larga para que intersecte luego con la altura, tiro hasta aquí y esto es lo que va a medir mi sombra. Entonces yo ahora cuando dibujo la sombra, cojo un color cualquiera, esta es la sombra de mi palo. La sombra de mi palo va en esa dirección y tiene esa longitud. Esto sirve para dibujar cualquier tipo de sombra. Y ahora la cuestión es cómo hacerlo con un objeto, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo tengo aquí una caja, voy a quitar el palo, tengo una caja y quiero hacer lo mismo. Entonces básicamente con mi caja tendría que hacer lo mismo, pero yendo a cada esquina desde la que yo tenga que salir. Por ejemplo, esta caja obviamente va a tener una sombra que más o menos, o bueno, seguro sé que va a salir de estos cuatro puntos y luego va a ser más o menos, si mi pen quiere ir, pues de una forma X, así. No sé cómo, pero yo lo puedo averiguar. Entonces simplemente tengo que hacer lo que he hecho antes. Hacer una construcción. Vamos a hacer una construcción sencilla. Voy a tirar una línea que pase por este punto, ¿vale? Pues si queréis empezar como hemos empezado antes, podéis empezar como queráis, pero si queréis empezar como hemos empezado antes, vamos a empezar desde el suelo. Voy a tirar una línea que pase por esa esquina, ¿vale? Voy a tirar una segunda línea que pase por aquí y una tercera línea que pase por aquí. Estoy pasando por estos tres puntos. Entonces solo tengo que hacer las intersecciones. Primera línea que pasa por aquí, ¿vale? Segunda línea que pasa por aquí y tercera línea que pasa por aquí. Esto podría hacerlo todo lo preciso que yo quisiera. Aquí estoy saliendo un poco a lo loco, pero la verdad es que estamos hablando de dibujo, no estamos hablando de algo ultra mega preciso. Simplemente tenemos que dar la sensación de que esto funciona. Entonces yo ahora solo tengo que coger y, si quiero, voy a dibujar aquí uniendo estos puntos. Y ya tengo la sombra de mi caja. Entonces la sombra de mi caja tendría esta forma. Voy a meterla aquí bien. Voy a meterle un poco de ambiente occlusion por esta zona. Aquí se pone un poquito menos. Y, ¡bam! Tengo la sombra de mi caja perfecta. O sea, esto llegaría básicamente así. Y así sería la sombra de mi caja, ¿vale? Y ahí falla un poquito, pero bueno, lo puedo arreglar y básicamente está clavada en función de cómo debería ser, ¿vale? Cómo debería ser la sombra de esta caja si tuviéramos una luz justo en ese punto, etc. Entonces, para un objeto que está iluminado desde allí, pues la sombra sería una cosa así. A veces esto es muy difícil de, si no tenemos el objeto delante o estamos haciendo un dibujo desde la imaginación, es muy difícil de ver. Pero haciendo este tipo de construcciones y acostumbrándonos un poco a hacerlas, luego sabremos castear sombras de una forma bastante correcta. Y es bastante sencillo. Entonces, aquí he castellado también la sombra de una esfera para que viéramos un poco cómo se haría con una esfera. Aquí tendríamos que tirar líneas, es lo mismo. Solo que la forma hace una elipse un poco más alargada, porque tenemos que pasar justo por las tangentes de donde sería la altura de la propia luz, ¿vale? Y así se haría esto. No quiero alargar mucho más la explicación. Yo creo que se ha entendido, al menos de entrada, y podemos hablar en el futuro de esto otra vez. Pero yo creo que es una especie de ejercicio que podéis practicar en casa y que os ayudará a construir sombras de una manera mucho más correcta. ¡Hasta luego!